¿Cómo era? El Facu, no, el Facu con C. Este chico que tiene la barbita, que parece que se la han pintado, que está todo el día dando la matraca, con las eléctricas, los bancos. Dice ahora que va a sacar un podcast. Como si no tuviéramos ya bastante. O sea, no es bastante mosca cojonera sin el podcast, que ahora quiere hacer un podcast. Y nadie le desanima. Nadie. En fin, no, tío. Ya vale. O sea, con lo que te aguantamos ya es suficiente. Ah, y joder, métete con las eléctricas y con los bancos. Pero deja el suelo tranquilo, tío. Al menos en el podcast. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Gracias. 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 Gracias.